Somos un club humilde que ha nacido, crecido en base a muchísimo trabajo y esfuerzo. El día de hoy hacemos realidad un anhelo, un anhelo muy grande para todos los tarijeños. Presentamos nuestro uniforme oficial del primer plantel. El primer plantel que va a vestir y nos va a representar en la división profesional. Esto es posible gracias al apoyo de nuestros sponsors. Es un orgullo para mí también y para mi directorio presentar esta noche al primer plantel de la institución, al equipo de guerreros, para nosotros los mejores, los que nos van a representar en la división profesional. Confiamos en cada uno de ellos y estamos seguros que nos darán grandes alegrías. Real Tamayapo es una institución que hace historia y ese año el compromiso, tanto del directorio, del cuerpo técnico y del plantel, es trabajar en un 100% por el sueño jamás alcanzado por los tarijeños. Una copa internacional. Lo hemos mencionado siempre, nadie nace grande, pero Real Tamayapo ha nacido para ser grande, con integridad, disciplina y trabajo. Vamos a lograrlo, porque Tarija se lo merece. Vamos a luchar por el sueño de todos los tarijeños. Una copa internacional para Tarija.